No es fácil acceder con cámaras a una cueva, pero aún es más difícil entrar en Praileites por el litigio que mantiene con la cantera que explota la colina. Hoy, en la última semana de excavación de Aranzadi, correspondiente al 2013, hemos podido entrar y saber que están llegando a obtener restos de hace unos 100.000 años. Nos acercamos del 40 al 100.000 o incluso algo más, sobre todo el salto que significa pasar del cromañón al neandertal. Y lo hacen en niveles inferiores y a través de galerías colmatadas. Un trabajo nada fácil, pero que demuestra que la cueva es mucho más profunda que lo que marca la ley. Que no se puede contemplar en un decreto la cueva como límite esto, cuando sabemos que hay yacimiento hacia el interior y que no sabemos cuál es el alcance o los metros que tiene ese yacimiento. En la parte cercana a la entrada se encontraron los conocidos collares o colgantes de la época del Bajo Magdaleniense, de hace unos 15.000 años, y ya parece probado que en Praileites, en aquella época vivió un chamán y estas galerías eran su zona de rituales. Hoy un grupo de parlamentarios vascos se han acercado hasta Praileites para conocer de primera mano el trabajo de los arqueólogos y en qué punto se encuentra el conflicto que mantienen con la cantera. Ampliar el área de protección de la cueva de Praileites de los actuales 50 metros hasta los 100 metros es la petición del Ayuntamiento de Deba y de la Diputación Foral de Guipúzcoa al gobierno vasco. Se sienten tanto industria, patrimonio, la empresa que gestiona la cantera y todos los agentes del ámbito arqueológico para darle una solución de una vez. El Parlamento Vasco debatirá ahora el caso Praileites.